Emilio Álvarez y Casa se burla de la caída del templete donde estaba Jorge Álvarez Maínez. El día de ayer en un evento en Nuevo León se cayó el templete donde estaba el candidato a la presidencia de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maínez, lo que dejó como saldo nueve personas muertas y varios lesionados. Desde que se dieron a conocer las primeras imágenes se veía la severidad de lo que había pasado. Es importante puntualizar esto porque no tenían excusa para partidizar y tratar de sacar raja política con el accidente. No obstante, la derecha salió a ser mofa y escarnio de lo sucedido. Empezaron a expresar una infinidad de barbaridades y a decir que Maínez había corrido para salvarse. En fin, yo no estoy de acuerdo con Maínez ni con su partido político, pero lo que me parece una canallada es que traten de redituar políticamente con lo sucedido. Inmediatamente después de que salieron las primeras imágenes, el periodista del PRIAN, Héctor de Maulión, salió a tuitear esto. Y luego el panista avergonzante, o sea, el panista que le da vergüenza hacer del pan, Emilio Álvarez y Casa salió a retuitear a de Maulión. Hasta la naturaleza les marca la ruta. Siempre solidario con las causas más nobles del tipo. Pero eso no es lo peor, sino que luego, de forma bastante cobarde, le echa la culpa a su supuesto equipo de redes sociales. No tuvo el valor de aceptar que él había escrito ese tuit y pedir una disculpa por haberse burlado de las víctimas. Una persona así no puede ser un verdadero defensor de los derechos humanos. Pero ¿qué es lo más lamentable? Que Emilio Álvarez y Casa ya fue presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Cómo fue posible que una persona que se burla de las tragedias ocupara esos cargos tan relevantes? De ese nivel está hecha la derecha mexicana. Si quieres ayudarme en esta labor informativa, suscríbete, comparte y deja tu like.